¿Tienes un Windows Phone? Entonces podrías quedarte sin utilizar WhatsApp. Y además, Bungie y Kazooie llegan a Smash Bros. Esto es más en Zonaplay. ¡Alucinante! ¡Una locura! Estas fueron las primeras impresiones de los fanáticos de Nintendo. Y no es para más, pues el dúo dinámico de Bungie y Kazooie ya podrán estar como personajes a elegir en Super Smash Bros. Ultimate. Ahora bien, todavía debemos esperar hasta otoño para poder jugar con estos personajes. Y si lo tuyo siguen siendo los juegos de Nintendo, todavía estás a tiempo de jugar Mario Royale. Un videojuego completamente gratuito en el que tienes que enfrentar a 75 rivales de manera simultánea y de esta forma avanzar más rápido y derrotar en la batalla final a Bowser. La verdad es un juego bastante animado en el que tienes que intentar deganarle a otros competidores. Eso sí, cuidado y morir, porque con eso se acaba tu turno. Lo malo de esta noticia es que al no ser un juego oficial de Nintendo, la marca japonesa ya comenzó con la batalla legal por los derechos de autor. Y de seguro sabes que WhatsApp dejará de funcionar en algunos teléfonos, pero ¿y cómo saber si mi teléfono es uno en los que dejará de utilizarse el WhatsApp? Bueno, aquí te lo explico. Bueno, de entrada, todos los teléfonos de Windows dejarán de tener el WhatsApp a partir de julio de 2019. Sí, del primero de julio. Si tienes un iPhone, ve a tu configuración, luego en general y actualización de software. Ahí verás la versión que tiene. Ahora, si tienes un Android, ve a los ajustes, sistema y actualización de software. Si tu equipo es iOS 7 o anterior, o Android 2.3.7 o anterior, entonces dejarás de tener el WhatsApp, pero hasta el 1 de febrero de 2020. Y si eres fan de Samsung, entonces prepárate, porque Galaxy Note 10 será presentado muy pronto, en agosto. Para ser exactos, el próximo 7 de agosto. Al menos así lo dan a conocer diversas fuentes de tecnología y esta presentación sería en el Berkley Center de Nueva York, en donde mostrarían dos versiones de Note 10, una de 6.75 pulgadas y otra de 6.3 pulgadas. Eso sí, ambas con conexión 5G. Y hablando de fans, los que parecen no estar muy contentos son los de Evangelion. Pues la serie que se muestra en Netflix ha tenido algunos cambios en su traducción. Lo que ha generado molestia en los fanáticos. Porque no es lo mismo un me caes bien, aún te amo. Pero por si esto no fuera todo, también quitaron la versión de Fly Me To The Money. Sí, esa misma que todos aprendimos a cantar cuando la serie fue presentada. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en esto que es Zona Play. Yo soy Pepe Beto, tengan un buen inicio de semana y recuerden que pueden dejarme sus comentarios aquí abajo. Nos vemos hasta la próxima. Esto es Zona Play.